Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar ascendente lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Cáncer, descubramos quién te ve como esta sirena, una reina de copas, que eres tú en el tarot, un instinto animal y otro humano. Tal vez no deberías de quitarte la máscara, Cáncer. Tú navegas entre las aguas, ¿qué quiere decirte tu persona? ¿Cómo se siente contigo o se derrite? ¿Ha habido bloqueos? ¿Qué tiene en la boca? ¿Qué necesidad? ¿Consultas lecturas en YouTube o en privado con una tarotista? ¿O la rueda de la fortuna se va a cruzar en tu vida para volver a ver a esta persona? Si la amas, Cáncer, y tienes ese fuerte deseo en tu corazón, y te lo digo de verdad, volverás a hacerlo. Con mi baraja de mensajes sabremos qué quiere confesarte esta noche. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, y cómo conseguiréis manifestar estos sueños. Cáncer, quiero que recordéis que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Mes de agosto, amigos, estamos a un paso. Vamos a saber si hay un mensaje secreto, si alguien viene. Cáncer, ¿qué es lo que siente? Cáncer, estas iniciales para vosotros. Primera semana de agosto, son estas, Cáncer. Y nos dicen, D2, hay unas piezas. ¿Te gusta jugar algún juego, Cáncer? La G, gracias. Contrato. De Dios, bendiciones, tres de bastos. Tres bendiciones van a llegar a tu vida en el plazo de un mes, Cáncer. Me gustan los tres. Treinta días, Cáncer. La fe, tenemos aquí la fe. La E y la O, Cáncer. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de alguna persona que tú ames, la tuya, la especial. Vamos a dejar las bendiciones aquí. Si tienes fe, lo consigues, Cáncer. ¿Cuál va a ser este número para vosotros? San Rafael, San Miguel, San Gabriel. Este es el número, amigos. El 7 es el tuyo. Cáncer, quiero que veas que aquí están todos los números. Por supuesto. El 7, amigos. El carro, Cáncer, es la carta que yo veía. La bailarina, te estás subiendo a tu vida. El universo te ha bendecido. Cuando escúchame bien, Cáncer, que mi luna está ahí, sé bien lo que digo. El número 7 eres tú, el carro. Alguien va a venir a buscarte, Cáncer. Puede ser una persona nueva, alguien que te llene de entusiasmo, como esa sirena, y que te lo lleves al agua, a él o a ella. Cáncer, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos. Activa, activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que todos aquellos que os unáis al canal como miembros nivel magia, tenéis el amuleto de un ángel reconciliador. Cree en él y tu persona regresará contigo. Haz las oraciones mágicas que os dejo. No se habla igual con un ángel, con un guía, que como con nosotros. Voy a hacer un ritual de amor afrodisíaco. Os llenaré de esa energía, cargada de sensualidad y confianza, para que arraséis a cada paso. Y esa persona, se fije en vosotros, puede ser para tu pareja, aumentando la pasión. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros cáncer, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, cáncer. San Rafael, San Miguel, San Gabriel. ¿Qué le depara cáncer en el amor? Leí de Asunción, vas a manifestar cáncer. Cáncer, Dios te ha colmado de dones. ¿Lo ves en esta carta? Cáncer, ¿qué le depara cáncer? El 4-4, amigos. Pareja, casa, abundancia. Cáncer, ¿qué le depara cáncer? Los sueños eres tú. Me encanta, amigos. Estáis potenciando vuestros poderes psíquicos. La alta sacerdotisa está aquí, entre el 4-4 y la ley de Asunción. En la magia también tomamos de referencia el presente y esos deseos asumidos para poder manifestarlos. Nuestros guías no entienden de tiempos, sino de lo que sucede ahora para todos nosotros. Cáncer, ¿qué le depara cáncer en esta semana de agosto y próximos tres meses? La justicia, el chakra del corazón. Cáncer, si hubo injusticia va a ser reparada. Karma, número 11, la carta de la justicia es Libra. No llores tanto, cáncer. Vas a recuperarte. Mira tu corazón como se llena entre los troncos de los árboles. Y en esta lectura hay varias cartas que tienen plantas. Semillas que nacen de ti. Un amor regresará. Se ha subido a tus sueños. Ha soñado contigo. Con la alta sacerdotisa y la ley de Asunción tú manifiestas. Me gustas cuando estás en silencio. Me gusta tu brillo. Me gusta tu abundancia. Me gusta tu cuerpo. Tu casa, ¿cómo la decoras cáncer? El 4-4. Si tenías planes, ellos se van a manifestar a través de estas herramientas. La magia, tu corazón, y ya te lo he dicho al principio, esto es verdad. Los deseos fuertes de corazón se manifiestan. Hay alguien que te quiere en noches, en sueños o al lado de tu cama. Cáncer. Hay un gran amor aquí. El 4-4. La carta de la justicia también tendrás un contrato. Es divino, ancestral. Los que te quieren también están aquí, en los cielos. Vamos a colocar Libra. Cáncer, tú estás aquí, en la alta sacerdotisa. Por el momento no hay ningún otro signo. Mes de abundancia para vosotros. Agosto 4-4-4. ¿Qué más nos quiere confesar esta persona? Cáncer. Guías. San Rafael, claridad de las espadas. Cáncer, ¿qué es lo que siente? Sensualidad. Redes sociales, te estoy espiando. Tú estás aquí. Paje de espadas. Acuario, Libra y Géminis. Te estoy espiando en tus redes sociales. Me encantan tus fotos y lo que escribes. Tengo muchas tentaciones de escribirte un comentario y decirte esto además. Neptuno, Piscis, la carta de la luna. Número 18. ¿Estás tú también soñando conmigo? Por las noches siento que estás en mi habitación. Por supuesto que puedes hacerlo, cáncer. Si eres una alta sacerdotisa, entras en los sueños de tu persona. Sensualidad. Tú eres mi pasión secreta. Desearía besarte toda la noche. ¿Cuántos sentimientos escondes tú, cáncer? Con ella. Voy a por ti. El carro. Claridad en las espadas. Acuario, Libra y Géminis. Es el momento de que la verdad salga a la luz. No puedo callarme por más tiempo. Amigos, hay algo secreto encerrado. Alguien va a venir a decírtelo cara a cara. Cáncer. Vamos a colocar Piscis. Todos los signos de aire de ese detective privado que tú tienes. En internet o en tu vida. Ese beso que quisiera darte. El carro número siete. Tú. No me importas lo lejos que estás. Voy a ir a buscarte. Veamos qué más quiere hacer tu persona. Además de descubrirse con las espadas. ¿Ha estado pensando en los sueños que tiene las veces que piensa en ti? Tanto si es tu pareja. Como una persona que a ti te guste mucho o ames. Preguntemos. Cáncer. San Rafael, San Miguel. Metatron. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. ¿Y qué quiere decirnos? Díaz. San Rafael. Amigos, ya no lo puedo creer. Eres tú. Tercera vez. Número. Cartas. El carro. La respuesta es sí, cáncer. Va a venir a por ti. Mira cómo está. Muy desafiante. Tu persona. ¿Lleva algún tipo de colgante, él o ella? Cáncer. ¿Qué es lo que siente? Esta persona. ¿Y qué quiere decirnos? San Rafael. San Miguel. Metatron. ¿Qué es lo que siente? Tenemos varias cartas. Cáncer. ¿Qué siente? Magia. Alguien está conduciendo estos carruajes de la magia, amigos. Una carta muy espiritual al lado de una hechicera. Cáncer. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Amigos, tenemos un emperador. Silencio. Ven a mí. Hay alguien que te está arrastrando, cáncer. Puede que haga magia con vosotros. Tengo una reina de bastos. O es vuestro propio poder encarnado por la alta sacerdotisa. Vuestros ancestros. ¿Estáis ligados a madres, abuelas, algún familiar que tuviera algunos poderes? Porque vosotros también los tenéis aquí, con estos dos grandes personajes. Aries y Aries en ambas cartas. El carro. Me estoy guiando por ellos. Alguien está haciendo magia contigo, cáncer. Esta persona tiene un pensamiento y unas ideas muy claras. La magia no solamente exige rituales. Cáncer. Y tú también empujas o atraes a esta persona. Hay mucho deseo en estas dos cartas. A mis brazos quiero que vengas y que te despojes de lo que llevas. Cáncer. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Tenemos aquí de nuevo las de bastos. Hay magia. ¿Qué es lo que siente esta persona? Un ocho de pentáculos. Voy a conseguir el éxito. ¿Qué siente la reina de espadas? Cáncer. Ya puedes quitarte de la boca lo que estés llevando. Esta persona te quiere en sus brazos, cáncer. ¿Tú ves esta imagen? La reina de bastos no se para ante nadie. Consigue el siempre lo que quiere. Hay un personaje con unos rayos eléctricos. Parece que también está haciendo magia. Con unos ojos afrodisíacos. Ven a mis brazos, querida reina. Alguien te está llamando de una forma telepática en los sueños. Te está atrapando, cáncer. Y tú no paras de pensar. Vas a hacer esto, cáncer. Tenemos a Virgo. Éxito para ti. Si tú guardas silencio con la alta sacerdotisa y la reina de bastos, yo de ti preguntaría a padres, a madres, a abuelos, si tú tienes algún don o los tuyos lo tenían. Los leones encarnan tu protección y tu fuerza. Aquí tu éxito. Aunque tu persona es bien cierto, puedes quitarte de la boca lo que llevas tan adentro. Una persona ambiciosa, con mucho coraje, bastante trabajadora. En algún caso, esta persona puede ser hasta conocida, amigos, con un emperador famosa. Cáncer. Hay muchos casos. Conozco personas que tienen relaciones aquí en Internet, fuera, con personas que son bastante conocidas. Cáncer. ¿Qué es lo que siente? ¿Esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos San Rafael, San Miguel? El mundo, amigos. Está bien claro lo que quiere. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente? Esta persona. Tú. Cuando veo esta sirena, cáncer. ¿Qué más? Tú tienes dos caras. Hay una cara que no muestras cáncer. A no ser que sea tu trabajo. Seas un consejero, un terapeuta, una terapeuta, una alta sacerdotisa, un médium, una tarotista. Esta persona solamente puede ver alguna. Ambos estáis soñando. O tienes una relación secreta. Puede ser una relación muy, muy apasionada con tu persona. En los próximos tiempos, con la reina de bastos y el emperador. El mundo. Tienes unos ojos bellísimos, cáncer. ¿Te lo ha dicho esta persona alguna vez? Capricornio y acuario número 21. Soy bastante grande para sujetar lo que deseo. Amigos, esta persona viene a por todas. Vas a conseguir bastantes éxitos. No muestres toda tu cara. A no ser que trabajes con ello. Si no, no le digas a las personas. Yo tengo poderes psíquicos. Yo puedo hacer esto. Esto puede causar también algunas envidias, amigos. Cáncer, esta potencia, este poder con el que tú te ves. ¿Qué es lo que siente? San Rafael, San Miguel. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. ¿Y qué quiere decirnos? Guías. Ancestros. Seis de pentáculos. Tenemos aquí, amigos, varias cartas hermosísimas. Cáncer. ¿Qué más siente? San Rafael, San Miguel, Metatrón. Hay algo cobarde que necesito cambiar. No quiero que llores una lágrima más. No te avergüences, cáncer, de tu dolor. Tengo aquí la carta del Papa. Ya quería salir. Quiero casarme contigo. Perdón, amor. Si te he hecho llorar, como esta lágrima o esta gota de sangre. Tienes una reina de espadas, una reina de bastos. Tienes coraje y tienes dones. Vas a salir victorioso o victoriosa, cáncer. Aquí está Tauro. Un ojo que todo lo ve. Alguien ha visto. Quizá una injusticia contigo. Tenía mucho para darte y no lo hice. Puede ser una pequeña crisis. En el Papa, Tauro, con el mundo. Aquí hay un matrimonio. Alguien no se separará de ti, cáncer. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente? Tres de pentáculos. Muchos besos te daría. Cáncer, me derrito por ti. ¿Qué es lo que siente? ¿Esta persona por vosotros? ¿Y qué más nos dice? Vamos a sacar tres cartas más. Cáncer. ¿Qué más siente? San Rafael, San Miguel. Metatrón. Caballero de copas. Amor. ¿Qué es lo que siente? Cuatro de bastos. Más amor. ¿Qué siente esta persona? ¿Por qué me he crucificado a mí mismo o a mí misma? Cuando te quiero tanto. ¿Qué más siente? ¿Qué es lo que siente? He dejado que tú llorases muchas veces. Algunos no habéis recibido ni siquiera sus mensajes. Con la reina de espadas. Una carta más. Cáncer. ¿Qué es lo que siente? Guías. San Rafael, San Miguel. Un ocho de bastos. En la base de la baraja. Mira cómo me siento. Amigos, hay una persona que se sufre. Nueve de espadas. Géminis. Estos coloretes en mi cara, pero los míos son idénticos. Ahora entiendes. ¿Tienes esa empatía conmigo? Ojos llorosos. Los mismos que de la reina de espadas. Géminis está aquí. Mi cabeza es un tormento. Yo dejé algo atrás. Hay una copa que me falta. Y además todas esas espadas están crucificándome. Yo ya te lo he dicho, cáncer. La carta de la justicia. Piscis tienes aquí. Estás buscando con coraje que esa persona venga y te has preguntado muchas veces, porque aquí hay un signo de interrogación, y otros corazones, será que sí, que no, vuelves o no. Pero no juegues conmigo. En el ocho de bastos. Alguien se está deslizando por ti. Quiere hacerse notar. Y además te ve cáncer con sagitario. En el tres de pentáculos. Capricornio. ¿Ves aquí que pone? K-S-X-E, amigos. Me encantaría aprovechar esos momentos y también besar esas lágrimas que yo he tenido por ti, amigos. Tu persona derritiéndose con un caballero de copas. Permíteme entrar en tu vida o estar contigo. Si ha habido una pequeña separación, cáncer, no te preocupes. Acuario y Pisces. Sois adultos, podéis hablar. Siempre he estado en tus sueños, amigo. Esta persona hace algún tipo de magia. Si yo tuviera esta carta, y que la tengo en lecturas privadas, son muy psíquicas. También sabrá reconocer sus errores. Mira cómo te llevo, la alta sacerdotisa. Tú estás aquí, y yo por ti me entrego, cruzando puertas que son secretas en los templos contigo. El cuatro de bastos, Aries, Júpiter, Venus. Me gustaría estar en completo de acuerdo contigo. Alguien está ejercitándose. Soy el animal más fuerte. No importa que sea un elefante o un escarabajo pelotero. Aquí hay equilibrio y una boda de nuevo. En el Papa, un gran amor, una reconciliación y una espera. Libra, en la reina de espadas. No hay más que ver esto. La alta sacerdotisa también siente, es humana. Aunque pueda contactar con los del más allá. O ver el futuro. Hay una parte de ti que otros no ven. Cáncer. Hasta en las situaciones más dolorosas, has tratado de ocultar este dolor, como esta sirena. A veces quisieras meterte en el agua y estar ahí. Y piensas mucho. Yo te digo, cáncer, que esta corona de espadas o de espinas, según la veamos, también te hace humano o humana. Tienes varios tótem espirituales de animales que te ayudarán. Esta persona lo va a reconocer y te lo dirá, amigos. Se hará justicia. Y la justicia, ya os he dicho, que no es venganza. Si alguien se ha equivocado, se ha separado, se ha aislado de ti, ha cometido algún tipo de error, volverá, amigos. Y muy romántico con este caballero cáncer. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros o qué deseáis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Recordad vuestra propia carta, el carro, lo que va a hacer tu persona, amigos. Yo no me avergüenzo de estar aquí o de sentirme como ella, ni tú tampoco, cáncer. Estamos hablando de amor. Cuando amamos, amigos, es irremediable. No sentir, yo os entiendo. Manifestad esta lectura, cáncer. Vas a convertirte en lo que ya eres de nuevo. Y a tu persona no le ocultarás tampoco nada. Déjate que vea cómo eres realmente. Hasta cuando lloramos. Besos, bendiciones, cáncer, y que así sea. También conviértete en esa reina de bastos, con poder, con magia. Haz tus meditaciones, tus trabajos internos. Besos y bendiciones para todos. Si os vais de vacaciones, también. Que lo paséis estupendamente, amigos.